El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas del primer evento del año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué ha deparado este primer evento del año. Evidentemente tenemos que hablar del Clutch de Cadian, este clip es una absoluta barbaridad. Me atrevería a decir que es el mejor clip de todo el evento, es una absoluta masterpiece chicos y chicas. Creo recordar que al final ganó Vitality, pero es que el Clutch que se hace aquí de Cadian es una absoluta maravilla. Fijaros a Apex así, diciendo no puede ser la que nos acaba de liar el danés. Menuda barbaridad, hay que reconocerlo que es muy muy bueno. Cadian con los Clutches, recordamos por ejemplo también con el que ganaron, si no me equivoco era un SL Pro League, ¿no? Vale, vamos a ver ahora que tenemos... ¡Buzz! Si no me equivoco era la primera ronda del chaval en competitivo. O sea, en plan en alto nivel evidentemente, en un equipo de tier 1. Y fijaros lo que hace. Menuda santísima barbaridad, un Astralis que al final se ha logrado clasificar para Washington. ¡He flipado! Así empieza Buzz, chicos y chicas, su andadura con Astralis. Hay que fijaros, ¿eh? Y el tap que le mete al de VanCompuy, muy god, ¿eh? Muy god. Luego, es cierto que no tuvo el mejor de los partidos, que fue de más a menos, pero el nivel que demuestra el crío es muy muy alto. Supongo que tendrá que irse adaptando. ¡Ojo en el siguiente, va! Vamos a ver a FaZe. Un FaZe también a muy buen nivel. El canadiense. Que por cierto, empieza la Katowice ya dentro de poquito, chicos. Si no me equivoco, mañana empezaría la Katowice. En este caso, la primera fase. Recuerdo que hay otra fase la semana que viene. Pero qué ganas de ver ese evento que... Yo, de los que he visitado, ha sido mi favorito con diferencia. Dos veces lo he visitado y ya pasan espectaculares. Vale. Ok. ¡Uh! ¡Saibu! Pero pegando tapas en el francés. Equipo también clasificado a las primeras de cambio. Vitality que parece que pinta bastante mejor, ¿no? Yo creo que se han clasificado todos los equipos que nos esperábamos. A lo mejor OG se tendría que haber clasificado en las calles, pero hombre... La vuelta de Device. Ojito a Nico, eh. Tenemos que hablar de Nico, chicos. Menudo 4 casi. Acaba dando contra Nabi. Monesi. La tapita, perfecto. Ya ve cómo se descojó con el cabrón. Un G2 que ganó, si no me equivoco, 2-0 en la final de Winners. A Nabi que... Que casi se le lía, pero a niveles estratosféricos. La remontada que pegaron. Y este esterolazo. ¡Guau! ¡Guau! Y se hace el ace, eh. Y se hace el ace. Joder, cómo choca tú. Te va a romper la mano, cabrón. ¡Uf! ¡Bombazo! ¿No os ha parecido gestrico? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha gustado más Bass? ¿No diréis? Un NIP, claro. Eliminado. ¡Guau! Y le mete tapita. Se descojó la del tío, eh. Muy, muy fácil. Vamos a ver. Este empieza a Rez. Otra. Queda cuatro balitas. Se escapa. ¡Guau! Menuda barbaridad acaba de hacer el pibe, eh. Que si no me equivoco no le valió para nada, pero oye. Madre mía, Wizz. Jugador de Evil Genius. Nuevo tiene que ser, ¿no? O sea, no conozco ni a Neelat, ni a Hex, ni a Wizz. ¿De dónde han salido esos? ¿Qué me lo diréis, chicos? Sí, para secarse el sudor. Está bien, ¿eh? Está bueno. Ya le doy la vuelta. Sigue tranquilísimamente. Encima hay ronda de partido, eh. ¿Ronda de partido? Vamos a hacer primero. Ha visto al segundo. O sea, es donde está el tercero. Madre del amor hermoso, ¿eh? Hacer eso en una ronda de partido en un 1 para 3. Este es muchísimo mérito, ¿eh? Cualquiera y se rinde, pero el pibe lo intenta. Para que veáis que nunca hay que rondir, ¿eh? Ya seas profesional o no. Toda ronda es ganable. ¡Guau, Nico! ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está, eh? ¿Cómo sonríe? Que me gusta ver esa sonrisa que ha desaparecido, ¿no? Con el tiro a Deagle en nuque. ¡Guau! Ya... Ah, encima es 6. Mira, mira. Y le sale corriendo en plan, me la pela, ¿sabes? Pues Huxi diciendo, madre de la polemos. Perfecto tristón, ¿eh? Vamos a ver a NPL. Se queda 7, pero le basta porque no tiene defuse, ¿no? Sí tiene defuse, pero no. Váyatela tú. Me parece que la ha tenido que coger porque si no hubiera desactivado de una. Muy, muy buen clutch aquí de nuevo. Y por cierto, como siempre, si reventáis ese video like, mañana, o sea, mañana, o pasado, mañana mejor, os haré los mayores fails en momentos graciosos. Y además, os recuerdo que tenéis dos sorteos en activo. Bueno, tres. Dos en la página de K-Drop, que simplemente con depositar 10 dólares entráis en un sorteo de 1.200. Otro de 5 dólares, con el código BLACK. Que os trae chicos y chicas un cuchillo de 300 pavos. Y, si me seguís en la cuenta de TikTok, que estoy subiendo glimbajos... Grim no sale, ¿eh? Grim no sale, eh, Grim. Y como me voy diciendo, si me seguís en la cuenta de TikTok, un Slipknight Doppler de 300 pavos. Eso simplemente, ver a los seguidores que haré, ¿qué está ganado? No, con una página, lo que me digáis. Pero, lo que me sigáis, estoy subiendo scores de CSGO, estoy subiendo TikTok de CSGO. Ya estoy liando. A NAVI se le hizo de noche. Entrenador, se está cagando en todo. A ver, ¿se pone a guardar simple? A guardar, ¿no? Si está defendiendo la bomba, estoy borracho. Bien. Se está defusando, él lo sabe. Ahora se está defusando, saliendo el cable. Dos cablecitos, la información que os está. Por si alguno no lo sabe, es cuando se está defusando, se ven los cablecitos. Y si estás uno para tres, para que no hubiera sido tan dolorosa, ¿no? La defensa. Ahora, Floppy aquí, el ratilla. Así, Floppy, buen baiteo de perfecto. Muy buen baiteo, lo que pasa es que le da ojo eso de claro. Ahí ya simple. No tenía tiempo para buscar ese disparo. Muy complicado. Dios mío, Nico, ¿cómo está ahora? Oye, ahí la han tumbado. Pero, ¿cómo está Nico y las pistolas, eh? Uno para tres se la va a hacer, no me jodas. Imposible no. Es que si no, ¿cuántas rondas hay que hacer el puto Nico? ¿Ve dentro esto? Mira, mira, mira. Vale. Se la pela. Planta para corta y a ver dónde cubre. Se replieva. Y va a dar toda la vuelta a pesar de que no esté plantada para él, me descojono. Claro, tú eres big y lo último que te esperas es que esté en larga al estar plantada para corta. ¡Wow! Ahí Faven simplemente tenía que haber hecho a ti un poco de loco. Míralo, tío. Lo que menos esperaba. Yo pienso que lo ha jugado. O sea, Nico, evidentemente sensacional. Ha dado los disparojos que he tenido que dar. Pero hay Faven en lugar de buscar el duelo. Oye, a tiempo hay pista. A ver. Hostia, jota que hay ese hijo de puta. Hijo de puta. Y dando que vaya a guardar con el wallbang. Fijaros como a controlar. Aquí lleva wallhack el cabrón. ¿What? Ha sido muy buena, eh. Los pros, tío. Vale. Vamos a ver el tiro, ¿no? Ah, vale, no. Es el clutch. Por cierto, es la WP de Prince. La vais a ver en Zumpadius, eh. La vais a ver esta semana en Zumpadius, chicos y chicas. Qué bueno es. Así que espero que meta balitas. Que siempre me la pide, tío. Fíjate que tengo mejores y siempre me la pide. Qué bueno es Spinks, eh. Qué bueno es Spinks, eh. Como siempre, como siempre. Bueno, que ha día ya, pues. Vaya paz, eh. Vaya paz. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.